Ven. Ven, mira. ¿Y aquí es donde nos traen a vivir? Ay, pues sí. ¿Tú crees que somos animales, mana? Esto está peor que la cárcel. No, 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 ni lo digas. Como la cárcel, nada, Nacha. Bueno, habrá que ordenar y limpiar un poco para poder dormir aquí. Pues vamos a quemarlo todo. Esto da asco, granita. Esto huele mal. Nacha, ¿por qué nos trajeron? ¿Qué van a hacer con nosotras? No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, no, no, no. Pues se supone que nos van a poner a trabajar como campesinas y nos van a dar un salario y... es un lugar para... para vivir o para morir de enfermedad, manita. No, ya tenemos que irnos de aquí. Solo tenemos que hallar la forma de estar aquí y todo va a cambiar, ya verás. Yo sé que mi hermana haría por mí cualquier cosa. Lo he demostrado por todo lo que he hecho con mi hija, Libertad. Y yo, la verdad, ya no aguanto las ganas de abrazar a mi hija. No, yo no puedo quedarme aquí sabiendo. Dios mío, que después de tantos años presa... ya tengo el alcance de mi mano, mi hijita, Libertad. Ay, Libertad. Cuando se te mete algo en la cabeza, no hay quien te haga entender. Dime, ¿cuándo has visto que el vals de los 15 se baile con un amigo del padre? No, señorita. El vals lo baila la quinceañera con su noviecito o con su mejor amigo. Y que yo sepa, Daniel Moncada no es tu mejor amigo y mucho menos tu novio. Ronnie tampoco. Ronnie es un tarado, un estúpido, un engreguido. Pero, yo pensaba otra cosa. Yo pensaba que ustedes estaban enamorados, hija. ¿Enamorados? ¿Yo? ¿Con ese cretino? ¿Pero quién te dijo esa barbaridad? Fuiste tú, pedazo de boba. Ay, perdona. Perdóname, Libertad, pero es que tu mamá que... Yo le pregunté, mi amor. Casi la obligué a confesarme la verdad. Yo tuve la culpa. Ninguna verdad, eso es mentira. Yo no estoy enamorada de Ronnie. Bueno, y si no es Ronnie, ¿entonces quién es? Dime, Libertad. ¿De quién estás enamorada? ¿Qué tienes a tal Guadalupe para que te hayas enamorado de esa manera? No lo sé. No lo sé, mamá. ¿Cómo explicar lo que le sucede a uno por dentro cuando... aparece así el amor? Solo sé que me habría gustado pasar el resto de mi vida con ella. ¿Guadalupe? ¿Guadalupe qué, Daniel? ¿Cuál es su apellido? ¿Daniel? El apellido de esa mujer. Me dijiste que se llama Guadalupe. Supongo que tendrá un apellido. Realmente no lo sé. Ay, mamá, olvídalo. Las cosas no suceden siempre de la misma manera. A Guadalupe la acabo de conocer. Pero las cualidades que viene ella, las cosas que vivimos juntos, la que sentí a su lado, no te las puedo explicar. Así que no me importa cuál es su apellido. Martínez, González, Colmenares. Cualquier apellido no me importa. Así que pretendes pasar el resto de tu vida con una mujer de la que ni siquiera sabes el apellido. Daniel, eso es una locura. Sí, mamá, tienes razón. Pero parece que eso es el amor, una locura. Algo que no había sentido nunca. Algo más allá de mi sentido común. esa mujer desapareció sin siquiera decirte nada. Jennifer me lo contó. Ay, hijo. Esa Guadalupe no se sabe la clase de mujer que es. ¿Quién sabe qué buscaba en ti esa mujer, Daniel? Me temo que para ti nunca habrá una mujer digna de mí. ¿No es eso, mamá? No es eso, no. Jennifer no es buena para mí. Y Guadalupe tampoco. No, no es eso. Entonces, mamá. Yo no quiero que te haces a Jennifer si no estás enamorado de ella, Daniel. Pero tampoco quiero que te comprometas con una mujer de la cual ni siquiera conoces el apellido. No te preocupes. Ya te lo dije. Guadalupe no está. Olvídate de ella y no se hable más. Jennifer es en este momento mi única realidad. Enamorada sola, mamá. Enamorada de alguien que... que no se fija en mí. Y ya no me interrogues más como si fuera una delincuente que no me gusta así. Pero... Únicamente te estoy preguntando quién es solo eso. Solamente quiero saber su nombre, hija. Tía, perdóname. Perdóname por haberte mentido, ¿sí? Y tú también perdóname, Líber. Solamente estaba tratando de respetar tu secreto. Además, estoy segura de que mi tía puede entender que cuando a una le gusta a alguien y él no corresponde, que bueno, no le da vergüenza hablar de eso. ¿Verdad, tía? Bueno, pues está bien. No insisto más. Discúlpame, hija. Tal vez no es el mejor momento para hablar de eso y te respeto. Aunque no entiendo por qué tiene que ser tan secreto el nombre de esa persona. No me gusta que mi hija tenga secretos conmigo. ¿De acuerdo? Está bien, mamá. En su momento yo te diré, ¿sí? Pero ahora tengo sueño. Quiero dormir. Está bien. Mañana van a limpiar la casa para la fiesta, así que no desordenen mucho. ¿De acuerdo? Ok. Que pasen buenas noches y que sueñen con los angelitos. Buenas noches. ¿Para qué inventaste un horror inmensa? Pues si quieres, voy y le digo la verdad ahora mismo a mi tía. Que tu verdadero príncipe azul es Daniel Moncada, el mejor amigo de tu papá. Ajá, díselo. Te corto la cabeza, pedazo de boca. Conozco a mi mamá. No le gustó que no le diga el nombre de mi enamorado. Ahora va a estar muy atenta a lo que haga hasta saber quién es el hombre que me gusta. Lo sé. Pues entonces, distráela. Síguele el juego con Ronnie. Si ella piensa que estás con Ronnie y que de verdad andas con él, se le va a olvidar todo. Sí, tengo que hacer algo así. O si no, mi secreto está en peligro. Ay, tengo que apurarme con él porque él es demasiado buen mozo. Y cualquier mujer él me lo arrebataría. Pero yo me enfrento con la que sea, Pati. Con la que sea. Daniel y yo íbamos a ser felices. Pudimos serlo, Nacha. Ay, manito, ya olvídate de él, ¿no? O sea, vamos a terminar de limpiar todo esto que estoy bien cansada. Oye, tenemos casi unas semanas volviendo mal, viajando. Y, pues cuando yo pegué ya en este catre, huaca, ¿qué es? Es que nunca le pregunté a Daniel su número de teléfono. Ni la erección de su casa. Es que no sé cómo buscarlo ni dónde. Es que todo pasó tan rato. Ay, manita, quizás hace una prueba que le pone la virgencita. Pasa a veces el amor de ustedes era de adeveras. Ya tómetelo así, ¿no, Lupe? ¿tú crees una prueba? Sí, una prueba, Lupita. Una prueba para saber si ustedes dos a la final iban a seguir estando juntos. Y ahí segurito te lo pone así en el camino, y te vas a dar cuenta que van a ser felices para siempre. ¿De seguro? Sí, eso me dijo aquella gitana. Claro, a lo mejor en este momento él está buscándome, preguntando por mí. Ay, ¿sabes ahora que sí que me hace un milagro y me lo trae? Bueno, la trae otra vez conmigo, junto a mí. ¿Daniel? Seguramente es la sucia de la torta. Lo lindo es ese que te atacó allá en el río, Reina. Ay, no, no, no. No lo voy a hacer. Shh. Vamos, vamos. ¿Esta quién es? ¿Está muerta? No, Luque. Lo le diste durísimo, hermano. Ay, ¿qué pasó? Se está despertando. ay, se me agrede. ¡Maldita campesina! Señora, ella no quiso hacerlo. Ustedes son unas indias. ¡Maldita mentirosa! A mí nadie me golpea. ¡No, Lupe, Lupe! ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¡Está bien! Está bien, me quedo tranquila, me la aguanto. Está bien. Espere, señora. Ella no quiso pegarle. Pensamos que venían a hacernos mal. Somos gente de paz. Ustedes no saben quién soy yo. Y para que vayan aprendiendo van a saber muy bien cómo son las cosas aquí. Tú, maldita campesina, ¿cómo te llamas, desgraciada? Me llamo como se me da la gana. Mucho menos. Desgraciada. Oiga, señora, mire, Lupita no quiso hacerlo. ¡Ah, Lupita! Vaya con la suerte que tengo. Parece que las Guadalupe me persiguen. Pero para ti, Guadalupe, esto tiene un precio muy caro. Y ahora mismo lo vas a conocer. ¡Ahora mismo! ¡Tita! ¡Tita! ¿Qué pasó, señora Lulú? ¿De qué mujer está hablando? Ve y tráeme a Guadalupe. ¿Conoces quién es Guadalupe? ¿O es que todas esas indias mugrientas se llaman igual? Sé quién es Guadalupe, pero ¿para qué quiere esa mujer? No pregunte si tráemela. Solamente obedece. Te pagué muy bien por esos mugrientos. Ahora son míos. Le voy a dar una lección a esta mugrosa que nunca va a olvidar en su vida. Juro que no me va a olvidar. Lulú ya está entrevistando a los braceros que nos envió el contratista. Están en el área de trabajo. Solo falta que usted firme algunos papeles y los ponemos en la nómina. ¿Son calificados y saben de siembra? Eso me aseguró el contratista. Nada, solo falta lo de rutina, doña Rosalía, firmar estos papeles y ya. ¿Cuántos son? Esta vez creo que son 60. ¿No son muchos? Bueno, con los que se necesitan. La producción de la hacienda ha subido mucho, doña Rosalía, con la gente que tenemos no nos damos abasto. entiendo, entiendo. Asegúrate que tengan los papeles en regla, no quiero ningún problema con las autoridades. No, que si no tienen los papeles en regla no los aceptamos. Por eso Lulú va a entrevistarlos. No. ¿A usted le gustaría verlos? No, no, no. Sabes muy bien que no me gusta ir donde esa gente. Uno de ellos, como esa campesina, mató a mi hijo, Ernesto. Esta es gente de trabajo, gente buena. No importa, Rodolfo, no importa. Tú y Lulú se ocupan de todo lo concerniente a esa gente. Yo, nada más que ustedes aprobándolo, lo firmaré. Dime, ¿dónde tengo que firmar? Ah, sí, sí. Aquí y aquí. Listo. ¿Me pasa algo, doña Rosalía? Desde que llegué la noto como si tuviera un problema. Así es. Se ve que me conoces, Rodolfo. Son muchos años trabajando a su lado, doña Rosalía, defendiendo sus negocios. ¿Puedo saber de qué se trata? De Daniel. estoy preocupada por mi hijo Daniel y por esa mujer con la que lo viste, esa tal Guadalupe. Guadalupe. ¿Y qué pasa con esa mujer? ¿Y qué pasa con Daniel? No, no pasa nada, no me das caso. Absolutamente nada. Esa mujer ya ha desaparecido afortunadamente y... Bueno, es que... estoy preocupada por el futuro de mi hijo Daniel. Jennifer, ¿me escuchas? Soy yo, Daniel. ¿Qué haces aquí? Simplemente estoy aquí a tu lado, como siempre. lo maté, lo maté, Maté a nuestro hijo, lo maté. No digas nada, no te va a ser bien. Mi hijo era nuestro hijo, Daniel. No pienses en eso ahora, Jennifer. Daniel. Daniel... yo quería que se llamara como tú. Daniel. Ya. No sigas, te hace mucho daño. Lo siento de verdad. Siento mucho todo esto, Jenny. ¿Qué pasa, Cobra? ¿Por qué entras así? No, acompáñame. ¿A dónde? Eso no es asunto tuyo, vamos. ¿Qué pasa, Cobra? Te metiste con la persona equivocada y vas a tener que pagar por el chiste. Vamos. A mí no me toques, no me toques, Suelte. Déjame, Déjame, Déjame. 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 Suéltame. 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 Yo te quería ver. Déjame ir. ¿Qué es lo que quiere de mí? Suéltame. Cállate. Esa piel no parece de campesina, pero yo la voy a arreglar. No, que te entiendo. Suéltala. Suéltala. No la sueltes. ¿Dónde está tu altanería ahora? Te crees muy dura. No me vas a decir nada. Dime algo. Habla. Unita perra aquí. No, no me vas a decir nada. Véganme a mí. Véganme a mí. Golpéme a mí, pero no a él. Págate. Págate. ¿Qué está pasando? Ya voy conociendo tus gustos. Te gustan las muñecas y los algodones. Me da uno, por favor. Gracias. ¿Cómo vi? Pues dulce. Nunca lo has probado, ¿no? No, pero lo vi por la televisión de la piscina. Por la televisión. ¿Y le podemos dar una mordida entre los dos? No, sí. Guadalupe. Te volviste loca, Lulú. Tú no te metas. Esto no es asunto tuyo. Dame acá eso. Cobra, saca a esa mujer de aquí. Y se van todos. Patán, ayúdala, sácala. ¡Agape! Yo me pido. Tú no, Lulú. Tú no te vas. Tú te quedas. ¿Cómo te atreves a desautorizarme delante de los peones? Estás cometiendo una estupidez. ¿Cómo se te ocurre golpear a esa mujer? Esa mujer. Me faltó el respeto. Esa mugrosa se atrevió a golpearme. Esa perra maldita. Esa mujer es la que estaba con Daniel Moncada, la tal Guadalupe. ¿Qué estás diciendo? Esa mujer a la que estaba golpeando. Es la mujer que estaba con Daniel en el pueblo de Santo Domingo. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Cómo llegó hasta aquí? No sé. No sé. Vino con el último grupo de ilegales. ¿Y cómo sabes que es ella? Porque la vi con él. Es la mujer que decían que era la esposa de Daniel. ¿Pero cómo llegó hasta aquí? Ya te digo que no sé. A lo mejor... A lo mejor hay un plan. ¿De quién? ¿De Daniel? Es lo que se me ocurre pensar en este momento. A lo mejor Daniel sabe algo de los ilegales que traemos a trabajar en la hacienda y la puso a ella para averiguar. No, no, no hay razones para pensar que Daniel se paga algo. Ya sé que no hay razones para pensar eso. Me preocupa la presencia de esa mujer. Yo voy a hablar con Daniel. Me voy a acercar a él y le voy a indagar. Trataré de sacar la información. Porque necesito saber quién es esa mujer. Y qué hace aquí. Déjenme sola con ella. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Dios mío, Lupita. Mira cómo te dejaron. Ay, no tengo nada para tenerte. ¿No me escuchaste? ¡Que te vayas! ¿Qué es eso, Lupita? ¡Aquí! Lupita. ¿Me voy a escuchar? A ver. ¿Qué manita soy yo? Nacha. Nacha. No te muevas, Lupita. Esa desgraciada mujer se ensañó contigo. Perdóname, Lupita. Perdóname, por favor. Yo no sabía. Tú tenías razón. He debido dejarte ir atrás de ese tal Daniel. Es mi culpa. Yo te obligué a venir de la cárcel, hermana. Esto es una cosa. No es tu culpa, Nacha. No es tu culpa. Mira, sí lo es. Pero yo te voy a sacar de aquí. Te lo prometo. Tú tenías razón. Nunca hemos ido a la cárcel, pero te voy a sacar de aquí, hermana. Hoy vamos a buscar a tu hermana. Hoy mismo. Ahora mismo. ¿Escuchaste? ¿Tú crees que podamos hacerlo? No me da que esa mujer regrese, madre. Y pase algo peor. Tenemos que irnos. No hay nadie ahora. Así que los vamos a ir. A ver, Lupita. Hay que levantarme. Ayúdame. No, 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 no. Ni siquiera eres capaz de mantenerte en pie. Mira. Tal vez sea nuestra única oportunidad. Vamos. No. No, no puedes, Lupita. No puedes. Ay, mira cómo te dejo esa desgraciada. Ay, Lupe. Necesitas recuperarte, manita. Yo necesito creer que sí podemos, Natcha. Porque yo, yo no aguanto más. Ay, hermanita. Vamos a salir de aquí. Pero trata de recuperarte. Te necesito fuerte. No iremos muy lejos. Encontraremos a tu hija. Y nos olvidaremos de todo esto que hemos vivido. Te lo prometo que mañana a primera hora nos iremos de aquí. Y nos haremos de este infierno. Te lo prometo. Ay, mamita. Ay, mamita.